Gloria al Señor, aleluya Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Esa noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esa noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Esa noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Y nos vamos a gozar, sí, sí, y nos vamos a gozar, sí, sí, y nos vamos a gozar. Santo, 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 decían los que vires. Santo, 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 el Señor Señor yo amé. Santo, 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 el Dios que nos revive, porque el de veces santo, la tierra llena de su gloria está. Porque el de veces santo, la tierra llena de su gloria está. Santo, 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 decían los que vires. Santo, 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 el Señor Señor yo amé. Santo, 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 el Dios que nos revive, porque el de veces santo, la tierra llena de su gloria está. Porque el de veces santo, la tierra llena de su gloria está. Si la tierra pasará, su palabra no pasará, si en la tierra pasará, su palabra no pasará. No, 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 no pasará, si en la tierra pasará. No, 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 no pasará. Santo, 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 decían los que vires. Santo, 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 el Señor se vive. Santo, 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 el Señor se vive. Porque el de veces santo, el de allá llena de su gloria está. Porque el de veces santo, el de allá llena de su gloria está. Alguien que quiero, alguien va, una corona para llegar. Sin tu te veré, otra metá y tu corona. Y tu pará, y tu pará, y tu pará, y tu pará. Alguien que quiero, alguien va, una corona para llegar. Sin tu te veré, otra metá y tu corona. Y tu pará, y tu pará, y tu pará. No puedes decir su corazón, que alabas Dios Y yo canto a los vasos Y no puedes decir su corazón, que alabas Dios Y yo canto a los vasos Y no puedes decir su corazón, que alabas Dios Y no puedes decir su corazón, que alabas Dios Y no puedes decir su corazón, que alabas Dios Y no puedes decir su corazón, que alabas Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Porque tú eres lo único que tengo cantando en la pared. Porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, porque tú eres lo único que tengo. Cuando el pueblo del Señor alaba y suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba y suceden cosas, suceden cosas maravillosas. ¡Ay, salida! ¡Liberación! ¡Se siente! ¡Ay, salida! ¡Liberación! ¡Se siente! Cuando el pueblo del Señor alaba y suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba y suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba y suceden cosas, suceden cosas maravillosas. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. No puedes estar triste y un corazón que alabó a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Fuera, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Fuera, 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 Dios mío! Te hermosaré y milagro recibiré Y Señor, que Dios con amado me lo seré Y Señor, que Dios con amado me lo seré Si tú hablas de Dios, las cosas cambiarán por alto Cualquier necesidad, Dios con amado me solverá Por alto La herida del Señor, que Dios con amado me lo seré Por alto Pedir la oración, yo puedo hablar con Dios Por alto Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán por alto Cualquier necesidad, Dios con amado me lo seré Por alto Si tú hablas con amado me lo seré Por alto Todo es posible Si tú hablas con amado me lo seré 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 Todo es posible Todo es posible Si tú hablas con amado me lo seré Todo es posible Todo es posible Si tú hablas con amado me lo seré 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 Y ahí yo hablas con amado me lo seré Si tú hablas con amado me lo seré Si tú hablas con amado me lo seré Señor, respondo a ti. Más fuerte, sé más fuerte. Dame, 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 dame. Dame, dame, mi vida, mi honorita. Dame, 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 dame. Cuando llegamos a la palabra, Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. La promesa es tu, álbum, dame. Amén, como leo su palabra, amén, a la hora del Señor respaldo, amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 am ¡Gracias! ¡Gracias!